Actualmente hay consejeros del partido de Morena que están ocupando puestos en diferentes dependencias. Cabe señalar que en el año 2015 se escogieron a 30 consejeros estatales, donde cuatro de ellos tienen puestos en alguna dependencia o ya renunciaron al partido. Así lo manifestó uno de los consejeros del partido de Morena, Manuel de Jesús Bañuelos Hernández, quien mencionó que actualmente, de los 30 consejeros en Morena, solo 13 de ellos firmaron el documento que acredita que son parte del partido. Que de esos 30, cuatro consejeros ocupan puestos en diferentes dependencias federales. Entre ellos el presidente que dejó el puesto, Aldo Ruiz Sánchez, Jennifer Parra Salas, entre esos cuatro. Y tres de ellos renunciaron. Quedaron 23 consejeros estatales. De esos consejeros estatales que quedaron, firmaron las actas 13 consejeros. Haciendo mayoría. Mañuelos Hernández está reprochando que el Instituto Estatal Electoral esté inmiscuyéndose en el partido, ya que como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Y cualquier inconformidad que presente cada uno de los integrantes que conforman el partido de Morena, esta se debe de resolver y discutir dentro del partido y no involucrando a terceros. Pero hay una parte que sí tenemos que rechazar. Cuando quieren, a través de esos organismos, incidir en la vida interna de los partidos políticos. Tenemos el derecho de defender nuestra institución y nuestras normas estatutarias. Dicen nuestras normas estatutarias, cuando hay acciones que dañan al militante, a sus órganos de dirección, debemos concurrir a las instancias primarias, que es nuestra institución política. Si aún así prevaleciera a un acto contrario a su interés personal o de colectivo dirigente, transcurrase a un órgano jurisdiccional. Con imágenes de Óscar Ruévano, reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.